Los medios de comunicación públicos locales, radio y televisión Marchena se preparan para conmemorar la que sería la nueva edición de la Fera de Marchena durante la última semana de agosto, finalmente suspendida a causa de la pandemia del coronavirus. Así, hemos preparado una programación especial que podrán ver desde el próximo lunes y hasta el domingo 30 de agosto con imágenes, actos y eventos relacionados con la Fera de los últimos 30 años en nuestra localidad. Cada día, a las 8 y media de la tarde, emitiremos un espacio donde recordaremos nuestras ferias con las primeras grabaciones existentes en nuestros archivos del año 89 hasta la actualidad. De esta manera, podremos recordar cómo era la Fera de la Avenida y las primeras ediciones de la feria ubicada en su recinto actual. Este programa lo podrán ver en reposición a las 11 de la noche y al día siguiente a las 3 de la tarde. A lo largo de cada jornada, además, emitiremos pregones de nuestra fiesta, galas de la reina y rey de la feria y fiestas, espectáculos secuestres y otras curiosidades. Por su parte, en Radio Marchena, la 107.4 de FM, también emitiremos música de feria con sevillanas por la mañana y tarde junto a un programa especial de feria con vinilo y Alberto Márquez el sábado de 10 y media a 12 y media de la mañana. Este año, la feria la vivimos en Televisión Marchena. Desde el lunes 24 al domingo 30 de agosto, a las 8 y media de la tarde, 30 años de feria. Contaremos con imágenes desde el año 89 hasta la actualidad. Televisión Marchena. 30 años con nuestras tradiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!